¡Suscríbete al canal! Demasiado joven y Felipe Camiruaga, la verdadera historia, son las biografías que desde comienzos de septiembre ocuparán el corazón de varios chilenos. Libros escritos con el fin de desclasificar la verdadera vida amorosa de Felipe Camiruaga y que hoy nos golpea con un amor de 7 años que habría vivido el halcón de Chicureo junto a María Eugenia Larraín. Lo de Quintal Arraín es verdad. Quintal Arraín revela que tuvo una relación con Felipe de aproximadamente 6 años. Desde 2004, que fue la primera vez que ellos salieron. Fue una entrevista que le hizo a Quintal Arraín para el matinal de Canal 13 a Felipe. Luego él la invitó al programa Novios de TVN y de ahí no se separaron más hasta el momento de la muerte de Felipe. Una relación que habría nacido el año 2004 cuando la modelo invitó al animador a la sección de entrevistas que tenía en el matinal Viva la Mañana. Sergio Paz dijo que tú habías tenido un romance 6 años con Felipe, tú también hablaste eso en primer plano. Les mando un besito. ¿Pero es verdad que tuviste una relación con Felipe? Ahí va Kenita. En aquella entrevista la química habría sido inmediata, pero no exclusiva, ya que ambos habrían aceptado el amarse y compartirse todo en el más absoluto silencio. Una relación más bien esporádica, es una relación también como la que tenía con Carlos Choa. Ambos tuvieron relaciones paralelas, digamos, Kenita se casó con Marcelo Río, estuvo con Luis Miguel, tuvo otras relaciones, Kike Acuña, tuvo relaciones en paralelo, él también. Kenita sabía que habían otras mujeres, pero ella había asumido que quería vivir una vida como más libre, en fin. Camiruaca también lo comentó a algunos amigos que estaban con ella y le decía, lo cito, digamos, lo que le decía a su amigo, que Kenita la gracia que tenía que ver en el sexo era como un hombre. Kenita es otra más de ella. Felipe le regala un bulldog blanco. Kenita se casó entre medio que se iba con Chino Río, Chino Río sospechaba de algo y exilia al perro, digamos, le dice este perro se va de aquí, digamos. Esto contado, por cierto, por Kenita la reina. Lloró en esta entrevista, Kenita, desde que partió hasta que terminó, ella pensaba que los dos eran como parecidos, en términos como de libertad, que cada cual tenía que poder tener su historia. Pero, y Felipe entiendo que le decía también lo mismo, que sí, nos parecemos porque somos como espíritus libres, digamos. Pero Kenita en su interior, en su foro interior asegura decir que ella esperaba, que creía que algún día podían terminar juntos, no sé. Y esta fue una relación que habrían sostenido incluso en los días previos al fatídico accidente de Juan Fernández. Han tenido durante seis años una relación, no sé, la verdad es que es difícil saberlo. De que hubo onda algún día ahí, o sea, no están tirados las merces a ver que ellos dos alguna vez tuvieron algo. Yo siento que tarde o temprano iba a pasar, que iban a salir las biografías, y aquí en las biografías nos vamos a encontrar con ciertos pasajes de historias que supuestamente ocurrieron o que no, pero que están ahí, que están a la venta. Como no está el principal inculpado para poder defenderse, creo que es bien fácil empezar a construir historias en torno a esos casos libretos. Hay un tema comercial detrás y eso no... A mí en todo caso no me interesa ni con cuántas personas haya estado, en fin, yo creo que hoy día es un tema doloroso. ¿Habrá sido María Eugenia Larraín el verdadero y último amor del halcón Camiruaga? Lo que diga la quena, perfecto, lo que diga el resto... ¿Pero qué te parece que se hable de tu hermana y que tuvo una relación? Siempre está hablando de para bien o para mal, entonces al final siempre lo utilizan para agarrar pantalla para bien o para mal, entonces lo que diga el resto no le va a meter sin cuidado. ¿Pero ella tuvo una relación o no con Felipe? Por eso te digo, lo que diga María Eugenia, pregúntaselo a ella. ¿Pero crees que Sergio Paz la haya dicho para generar un poco de expectativa por la biografía que va a hacer? ¿O será efectiva esta relación de Kenita con...? Pues esto, para ganar pantalla, obviamente. ¿Y Kenita también había dicho que ella tuvo algo con Felipe? Por eso te lo digo, las cosas que se han dicho en el pasado, cuando las traen de nuevo a presente, es para ganar pantalla, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Te molesta hablar...? No, pues no, no, no es que me moleste, si lo que pasa es que ya está, ya. Hablo de las cosas que me interesan hablar, además no... ¿Pero crees que será cierto...? Que tengan buenos días muchachos, tengan buenos días, de verdad. ¿Pero de Kenita con Felipe no va a tipo, 6, 7 años por esta relación que tuvieron? Según una biografía de Felipe. Un Felipe Galán y Mujeriego, capaz de estar con 5 y hasta 9 mujeres a la vez, es el animador que presentan estas biografías no autorizadas. Sí, efectivo que estaba con varias mujeres al momento de morir, pero yo no lo llamaría como que estaba permanentemente con todas, siendo que su pareja oficial era Fernanda Hansen, su polola, la persona que él llevaba a su casa, que conocían sus cercanos. Pero sí mantenía relaciones esporádicas con otra gente. Él tenía la capacidad de terminar como en buena con sus pololas y seguía mandando mensajes de vez en cuando, viéndose, teniendo alguna recaída. Y esta es una lista que nos podría presentar sorpresas como Claudia Smith. Sí, te puedo decir, porque me consta que la Cecilia Gutiérrez reporteó en torno a la gente que rodeaba a Felipe Camiroaga y desde ahí todos hablaron lo que ellos creían que había, o lo que ellas creían que habían vivido. La Claudia, ¿y dijo ella que había tenido una oferta? Porque, en serio, pregúntenle a ella. Yo trabajo con ella, le voy a preguntar a ella y ahí les cuento. Según las investigaciones de ambas biografías, la relación entre Quinita y Camiroaga era del todo pasional y libre de celos. Se están saliendo las viudas. Hay una cantidad de viudas terribles, este chiquillo era bien lacho por lo demás. El cabrón tenía buena figura, soltero tenía plata, ¿qué más que ni? ¿La Quinita será cierto? Estará corralando. ¿Y lo de la Carla Ochoa? ¿Por qué no? Puede ser, puede ser. Bueno, según entiendo no lo dice ella, lo dice el autor de ese libro. Así que habría que preguntarle a ese señor. Una libertad que el mismo Camiroaga había olvidado cuando los celos se apoderaron de él por la relación de Larraín con Luis Miguel y su afer con Quique Cuña. Se puso celoso y cambió conmigo. Tenía una relación que pensaba que era. No me interesa decirlo para pensar que me cuelgo de él. Pero la molestia quedó en el pasado cuando el 2 de septiembre del año 2011 el corazón del Chile entero y el de la rubia se teñían de un manto gris. ¿Qué te parece lo de Felipe Camiroaga? No te lo habíamos podido preguntar. Fue tu amigo, tú dijiste que era tu amigo, tu único amigo en televisión incluso. Dolor, sí. Dije que en televisión yo no tenía amigos, que tenía solo conocidos. Y Felipe era mi único amigo. Una amistad de muchos años. Así que imagínate el dolor que tengo. Es espantoso, pero todo el cariño y el amor que tengo hacia él va a durar siempre, va a estar siempre en mi corazón. Y me quedo con las cosas lindas. Verdadero amor, solo nos podríamos conformar con la versión de Kenita. No, ahí no sé qué opinar porque, no sé, porque era la vida privada de él y él hacía lo que quería. Y me parece que ahora todo esto que sale es parte de todo esto nomás, de noticias. Él era una persona conectada con la naturaleza, con el mundo, libre, no sé. De esta forma y por medio de la investigación periodística, un país por completo se comienza a enterar de lo que nos aseguran en la verdadera historia de Felipe Camiroaga. Y Kenita Larraín, ella vendría a ser una de sus verdaderos amores. Sergio Paz dijo que tú habías tenido un romance de seis años con Felipe. Tú también hablaste de eso en primer plano. Les mando un besito. Pero es verdad que tuviste una relación con Felipe.